Mígame, pues siempre, creo que... Yo no quiero saber también, yo no entiendo, pero también el gato también. ¡Ay, Dios mío! Yo, yo, meses respetándole para que ella, me sabe cómo es que se le meta con otro hombre o... ¿Pero qué anda haciendo? Yo dígame porque yo tampoco insultándole. Usted lo mandó aquí también. Usted lo cree. Yo llegando, vengo porque tú... Yo lo que he hecho es que se ha aportado por un hombre ya. Yo lo he respetado. Me ha pasado abusivo, pero usted... ¿Quién? Vaya, sin respeto tan siquiera tenga la dignidad de decir que es lo que quiere decir. No está hablando diciendo así, oye. Porque yo pasándome abusiva con usted, ni tampoco. Y en algún momento me he insultado diciendo de poco. ¿Ya se le habla el mal con calma? ¿Usted no nos habla el mal conmigo? Vaya, si yo le habla el mal conmigo. Yo le diría cosas. Porque a mí me dijeron. Vaya, si le dijeron que le enseñen bien las cosas. O cuando usted mismo me viene... ¿Qué es lo que anda haciendo usted? Vaya, enséñenme todo lo que anda haciendo usted. Yo no voy a venir y lo voy a creer porque tal persona me vaya a decir cosas. Si no le den las cosas, ahí sí me voy a llegar y no me voy a creer. Siempre ha ido. Oye, está duro yuca. Oye, está de todo lado su corazón. lo que yo escuché y que dijo que el chepe la ha respetado pero a otros si le da te dijo es que hay pruebas pero pruebas de que? osea eso quiero ver yo y si ustedes saben tambien porque no las sienten y tienen las pruebas y ya les pido bien todas las pruebas como es si es mentira si yo las estoy viendo no solamente tienen que dar la explicacion lo que esta pasando no 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 Aunque uno diga El hombre es hombre Pero solo es por palabra Porque el hombre llora Todo hombre tiene Como lo he dicho yo Barbudos, ñecudos, gordos Flacos, todos lloramos Si no lloramos de una u otra forma Todos lloramos Todos lloramos Adivina por qué tío Porque cuando uno nace ¿Cómo nace uno? Llorando, a ley, todos lloramos Eso es el que me dio Nunca he llorado en toda mi vida Todos hemos llorado De pequeño pero yo no Unos chingos De grande también Imagínese el tío Buenas Chepelobús Ah, está duro pa Mi amor, chicharrón 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 ¿Sí? Una libra porfa Sí, está bien Yo chicharróncito quiero Pase, pase jefe Pase, pase Ay, un chicharróncito con limón Lujo, ah Buenas Bermuda Buenas Buenas Bien rico el chicharroncito, el domingo va con tamadito. Jesús bendito. Jefe, jefe, entonces me apuntan dos libras. Sí, para toda mi familia. Y para los que van a estar aquí, vamos a comer chicharrones. Ahí se viene el tío. Y no el domingo va a ser tamales, pues. Vamos a comer tamalitos con chicharrones. Aquí vamos a estar todo. Aquí vamos a estar todo. Tres libros. ¿Como de qué hora van a... A las 7 está bueno. Así está bien. Para el desayuno. Gracias jefe. Disculpen ahí que nosotros comprando estamos, pero... Yo pensé que buscando a la Yasmín andaba, que si eran vendedores. Disculpen ahí. ¿Para el 24? Sí, para el 24. Sí, pero yo pensé que era buscando al chefe, ¿está? ¿Cómo se llama ese tío? Yo pensé que buscando al chefe está... ¿Cómo se llama ese tío? Cuando comillas estamos para el domingo. Sí, no me dicen nada. ¿Cómo se llama ese tío? ¿Cómo se llama ese tío? el que tiene que decir el que tiene que decir el que le va a hacer chefe si quieres anda allá, mira el carro allá donde esta bajo el árbol vayan a platicarlo ustedes dos solitos los solitos vayan a platicar y y ya va yo voy a platicar con el otro para acá si no me dice que es como quiere que no quiera que andan las cosas que están entonces que el va a entender que yo venga y le diría al otro o sea no va a entender todos necesitamos una explicación que no me la trae tener novio para mí, disculpame si tengo feo no oh si tuviera novio con patrulla a andar todavía aquí con chefe mala onda va no tiene novio no va a decir no 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 casi no 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 no